Que buscaba a alguien que me quisiera Y que al fin encontré a alguien que vale la pena Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida ¡Gracias!